Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viven, ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más, prefiero ir y recordar Un nuevo amor, tanto mejor, quisiera olvidar Tanto lo dejó, quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way